Hola amigos espero que todo se encuentre muy bien pues hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo arar dos yuntas y esta vez yo mismo voy a estar arando amigos aquí en San Cristóbal la Chirua es temporada de arar ya que la tierra se encuentra un poco húmeda así el trabajo de los bueyes es más fácil para jalar la tierra y no les cueste mucho trabajo porque hay veces cuando la tierra se encuentra seca al momento de estar arando se forman bolas de tierra que es un poco más difícil de deshacerlos y el trabajo de los bueyes es un poco más forzado para jalar la tierra para que el par de bueyes puedan tirar del instrumento se necesita de una serie de arreos que los una siendo el yugo, el horcate, la collera y las guarniciones y tiros los fundamentales, uno de los principales instrumentos usados en la yunta es el arado cuya función consiste en abrir surcos y remover el suelo antes de sembrar la yunta de bueyes siempre ha sido más ventajosa que la de caballos o mulas principalmente por ser animales más resistentes a enfermedades, a esfuerzos prolongados y una manutención mucho más económica así es amigos acá en la Chirua hay mucho trabajo para los campesinos y estar trabajando en la tierra para poder tener nuestras propias cosechas y jugando como un par de caballos o womb en la tierra para poder tener nuestras propias shores y también de la tierra para poder tener grandsanos úngu풍as en la tierra para poder tener tu punto también la tierra para poder tenerIL Pues bien amigos aquí como pueden ver estoy arando Pues la intención era no más para hacer este video Pero pues acabé arando un buen rato amigos Se ve fácil pero es cansado de estar arando amigos Es por eso que me pusieron a arar de veras y no estar disimulando este video que me puse a arar amigos Me dijeron deje de estar haciéndose wey y póngase a trabajar con este par de weyes Pues ni modos amigos no me quedo de otra más que darle y aprender un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!